En la provincia de Granma la situación sigue siendo, nos mantenemos en la etapa de la nueva normalidad, sí con una tendencia al incremento de los casos, lo cual sobre todo el municipio Bayamo con la más alta tasa de incidencia y la mayor vulnerabilidad para enfermar. Por tanto, las medidas que se ha estado tomando en el grupo temporal han estado encaminadas a tratar de detener y de contener esta transmisión en nuestra provincia. En el caso específico de las medidas, en cuanto al sector de la salud, no distan mucho de las medidas que hemos estado evaluando en casi todas las etapas, sino más bien el reclamo está en su estricto cumplimiento y en el reforzamiento de algunas de ellas. Básicamente, pudiéramos estar mencionando que como de nueva incorporación está el aislamiento de los pacientes contacto de primer orden que estaban siendo aislados en sus viviendas y en lo cual de manera progresiva hemos estado acondicionando algunos centros con el objetivo de ir dándole cobertura a que también el aislamiento sea de manera institucional. Ya está certificado el aislamiento de los viajeros en un centro, específicamente en una unidad de alojamiento con todas las condiciones y el personal de la salud que allí se encuentra elaborando. Ya en estos momentos tenemos dos viajeros en esta condición, independientemente de que el resto de las medidas también se cumplan. Mantenemos el aislamiento de los casos confirmados asintomáticos, de los casos sospechosos, tanto de bajo riesgo como de elevado riesgo. El resto de las medidas, como bien conoce nuestro pueblo, más bien son de refuerzo y de recordatorio y de estricto cumplimiento. Es el realizar las medidas encaminadas más bien a la higiene y la prevención, como está el incrementar la labor de promoción y educación para la salud que permita continuar elevando la percepción del riesgo que aún sabemos no siempre se cumple, como la incorporación de los nuevos códigos y estilos de vida. Mantener de manera priorizada la atención a los grupos vulnerables, donde están básicamente los niños, las embarazadas, los adultos mayores y los trabajadores de la salud y todos aquellos que están expuestos a mayor riesgo. El uso obligatorio del nasobuco, que creo que es la medida fundamental de todas ellas y que se debe utilizar incluso en el hogar cuando se ha tenido contacto con algún viajero o se convive con personas que han tenido o permanecen, pertenecen a una cadena de contactos de algún caso confirmado. Se debe mantener en salud pública, se garantiza el funcionamiento de toda la red de servicios de salud, consultorios, policlínicos, hospitales, eso lo mantenemos y que se garantice el estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad en los servicios durante la atención médica, estomatológica y de enfermería, así como durante la realización de los estudios de diagnóstico. Segundo, asegurar el cumplimiento de la suspensión de las visitas a pacientes en instituciones hospitalarias y sociales. Importante esta medida que está desde la etapa anterior, pero que muchas veces no es bien entendida por la población y lo que queremos es cuidar y disminuir la posibilidad del contagio. Se mantienen las medidas con la utilización de la sustancia desinfectante en cada entrada de los puestos de cada uno de los centros de trabajo, la utilización de las soluciones, que es de manera obligatoria, en el caso específico del hipoclorito, con la solución al 0,1 para la desinfección de las manos y la solución hidroalcohólica al 70%, así como la desinfección de las superficies con hipoclorito al 0,5% y la solución hidroalcohólica también. Otra medida importante y que muchas veces les restamos toda la connotación que tiene es el de ser muy serios y muy responsables a la hora de no permitir que en nuestros centros de trabajo entren personas con manifestaciones respiratorias, que muchas veces se incumple y eso ha dado muchas veces al traste con una importante cadena de contagios en los centros laborales donde entonces la mayoría de las personas hay que limitar entonces el acceso e entorpece el funcionamiento de este en particular. Incluso la semana anterior en este mismo programa del panel informativo, el compañero Héctor Cordero Hernández, director de Inspección y Supervisión, explicaba que dentro de las nuevas medidas aparece que cuando se detecta un trabajador con una infección respiratoria dentro de la institución laboral, es multado el director de la entidad y multa severa. Doctora, hay una medida que me gustaría que usted le explicara, garantizar la pesquisa clínica del médico y la enfermera de la familia con la participación de las organizaciones de masa y de los estudiantes y trabajadores de las ciencias médicas. Ya tenemos la experiencia porque esto se hizo en la etapa anterior, sin embargo, ¿se retoma a partir de hoy? Sí, a ver, en el caso específico más bien estamos hablando de que esta medida se perfeccione. Es una medida que se ha estado trabajando a lo largo del enfrentamiento a la epidemia, pero verdaderamente hoy tomo una connotación más específica. Estamos tratando de elevar no solamente el porciento de población a pesquisar, sino específicamente la evaluación en el caso de los grupos vulnerables y de cuánto es capaz de, con la efectividad de la pesquisa, levantar de nuestras comunidades la mayor cantidad de sintomáticos respiratorios. Estamos apelando por la efectividad de la pesquisa, incorporando además, como siempre, esto es una tarea que aunque es rectoreada por salud, nos pedimos siempre la colaboración del resto de las organizaciones que en cada uno de los barrios nos ayudan a ejecutar esta tarea, que siempre será, por supuesto, bien para nuestro pueblo. Gracias, doctora secretaria. Con esto último que dice la directora de salud, aunque salud rector,